Y que encuentro esta idea de los ositos maravillosa. Creo que a todos nos ha gustado desde niños tener un osito y todavía hasta la fecha mantenerlo. Yo tengo todavía mi osito de cuando nací hace más de 70 años. Y por eso vine al lugar y quiero tomar algo y ayudar a que todos estemos conscientes de que hay que mantener la sana distancia. Gracias por ver el video.